Si el Consejo Universitario lo está haciendo, yo creo que está cometiendo un gravísimo error, pero porque me dijeron, o sea, la situación ayer en el UNAM era totalmente irregular, por eso chequeos de seguridad y no me imagino cómo van a hacer para manejar a José Pato, 18.000, 19.000 estudiantes que tiene el UNAM, si van a querer estar chequeando a todo el mundo, dicen que han colocado cámaras de seguridad por todo el recinto, lo cual también es una cuestión absurda. En una universidad es quizás el único lugar, por último, si aquí quieren tenernos controlados a todos, pero si hay un lugar donde debe haber plena libertad para pensar, para hablar, para decir lo que a uno le dé la revelada gana, es una universidad, o sea, no tienen por qué estar controlando y viendo quién hace qué cosa, quién habla qué cosa. Me parece que las universidades nacionales están viviendo ahorita un momento triste, yo diría que quizás el momento más complicado de su historia, y las actuales autoridades yo creo que tendrán que responder. ante los cientos y miles de mártires que ha tenido la autonomía universitaria, le tienen que dar cuentas a este pueblo que les ha dado a ellos la responsabilidad de velar por las principales instituciones científicas y culturales de este país, y ellos las están convirtiendo en campos de concentración militares. Gracias. 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 Gracias.